Me llamo Raúl Martínez, vengo de la compañía Ferroluar, nos dedicamos a construir y fabricar autómatas y piezas así diferentes y venimos por la Fundación Seneca a impartir la clase de autómatas mecánicos. Bueno, la idea es que empiecen desde la base de la robótica y la historia de la robótica se remonta hasta los autómatas, que son los primeros robots que se fabricaron para recrear un movimiento. El taller consta de dos fases, la primera fase es la creación de lo que es el chasis, la base y la estructura y la segunda fase es la creación del bicho, el animal o lo que quieran ellos articular. Una vez ensamblado todo, la idea es que el movimiento circular se transforme a un movimiento de barras o lineal y el movimiento sea orgánico. Si un movimiento orgánico no sea un movimiento demasiado lineal o falso. ¡Gracias! ¡Gracias!